Bienvenidos a Drone y Video, mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de drone y en el vídeo de hoy te voy a enseñar una manera de grabar vídeo, cuando grabamos vídeo depende de lo que queramos conseguir, si queremos conseguir algún tipo de efecto pues podemos utilizar una velocidad de obturación muy rápida o una velocidad de obturación excesivamente lenta, depende de lo que queramos mostrar, pero cuando queremos grabar de una manera equilibrada, una manera correcta como ven nuestros ojos o como estamos acostumbrados a ver en las películas en el cine, pues vamos a notar que las imágenes cuando hay cierto movimiento tienen un pequeño desenfoque, por ejemplo si yo ahora muevo mi mano estáis viendo que tiene un pequeño desenfoque porque yo estoy grabando a 4k 1 barra 60, si estamos viendo una película en el cine pues también vamos a notar ese desenfoque, si vosotros movéis la mano y miráis vuestra mano vais a notar que tiene ese desenfoque, no la vais a ver totalmente nítida como cuando la dejáis estática, si la movéis no conseguís, aunque la estéis mirando directamente y siguiéndola, no conseguís verla del todo nítida, esa es la manera natural de ver nuestros ojos y bueno como se nos muestran las imágenes y también interviene nuestro cerebro pero bueno eso ya es otro tema y cuando vemos una película normalmente vemos ese desenfoque de movimiento también habréis visto si habréis visto imágenes por ejemplo ahora os pongo unas que son con dron estoy volando raso al agua muy cerquita y notáis ese desenfoque de movimiento que tienen las imágenes cuando lo vemos a tiempo real a lo mejor apenas lo apreciamos si no os fijáis pero nuestro cerebro lo nota como que está en esas imágenes viéndose de forma natural si utilizamos una velocidad obturación muy alta de 1 barra 1000 o 1 barra 600 vamos a notar que ese desenfoque de movimiento no lo tenemos sobre todo cuando pausamos la imagen entonces para poder grabar vídeo de una manera como nuestros ojos están acostumbrados a verlo y que no nos resulten extrañas esas imágenes tenemos que poner una velocidad de obturación más lenta si por ejemplo nosotros estamos grabando a 30 frames por ejemplo 4k 30 frames o 1080 a 30 frames tendríamos que poner una velocidad obturación del doble es decir a 1 barra 60 para el caso de 30 frames y el por ejemplo 1 barra 120 para el caso de 60 frames es decir 30 frames el doble sería 1 barra 60 60 frames el doble de velocidad sería 1 barra 120 se entiende no se está yendo el sol con las nubes bueno pues en este caso para poder conseguir eso cuando ponemos una velocidad obturación de esas características de 1 barra 60 por ejemplo en un día soleado vamos a notar que la imagen se quema entonces cómo podemos grabar si la imagen se está quemando y no estamos exponiendo correctamente pues utilizando filtros de densidad neutra ahora mismo además variables ahora mismo me estáis viendo un poquito más oscuro pero si yo toco un poco veis acaba de hacer una pequeña corrección simplemente girando el filtro ahora os mostraré simplemente haciendo una pequeña corrección vamos a equilibrar esa exposición y volverlo a poner correctamente ahora está saliendo el sol y podría empezar a quemarse la imagen entonces podría rápidamente hacer una corrección y dejarlo de nuevo equilibrado esto voy a enseñar una marca de filtros que me ha enviado se llaman easy estos filtros y son los filtros de densidad neutra variables porque cuando ponemos un filtro de densidad neutra fijo por ejemplo un n de 4 un n de 8 un 16 el problema que hay es que si tenemos un día como este que cambia tendríamos que desenroscar el filtro y poner otro uno superior o sea que deje pasar menos luz o uno inferior que deje pasar más luz no un n de 4 es inferior a un n de 8 un n de 4 deja pasar más luz que un n de 8 y los filtros de densidad neutra lo que son son gafas de sol cuando te molesta el sol tú estás viendo y te molesta el sol te pones unas gafas para que no te moleste esa cantidad de luz que hay en ese momento pues a la cámara para poder tener esa velocidad obturación que deseamos poner para cumplir esa regla pues le ponemos esas gafas de sol y son filtros de densidad neutra pero los variables lo bueno que tiene es que podemos hacer pues esa pequeña corrección oscurezco o puedo llegar a quemar la imagen no si lo dejo pues correctamente expuesto fijándome en el histograma pues lo dejo centradito y tendría una exposición correcta si luego salen las nubes pues simplemente voy a hacer así y lo corrijo si por ejemplo estamos grabando con nuestra cámara en mano y estamos grabando con la cámara en mano perfectamente podríamos para girar un poquito el disco y va a hacer esa o sea corregir esa cantidad de luz que está entrando en nuestro sensor y en nuestra cámara y simplemente sería un pequeño gesto y no tendríamos que porque modificar nuestra velocidad obturación porque queremos cumplir esa regla o modificar el diafragma para que entre menos luz porque queremos conservar ese diafragma para poder tener ese desenfoque en el fondo ese pequeño bokeh no entonces es muy cómodo simplemente hacer una pequeña corrección ahora lo vais a ver bueno estos filtros como he dicho son de la marca nissi y es muy fácil de montar aquí te vienen un estuche quitamos la tapa a la cámara y lo único que tendríamos que hacer es enroscarlo lo terminamos de enroscar y cuando ya hace tope lo único que tendríamos que hacer es quitar la tapa y aquí como veis pues tengo el filtro si lo doy para un lado vais a ver incluso la lente no se oscurecerá la lente a ver exacto aquí no veis la lente y así sí que veréis el interior es decir en esta posición en el paso 2 porque este filtro va de 2 a 5 pasos de exposición y cada paso deja pasar la mitad de luz es decir si estoy en el 2 va a dejar pasar el máximo la máxima cantidad de luz pero conforme lo voy girando si conforme lo voy girando se va a ir oscureciendo y a cada paso que da que nos lo marca aquí vale aquí nos va a marcar os pongo ahora una imagen de detalle para que veáis los números a cada paso vamos a poder ir haciendo que entre menos cantidad de luz es decir si yo estoy grabando por ejemplo voy a enfocar hacia allí si yo estoy grabando ahora mismo pues como veis la imagen se ve muy quemada pero si yo hago una pequeña corrección girando el disco ya lo podría tener pues equilibrado ahí estaríamos grabando correctamente una exposición con el histograma centrado y si yo lo abro más pues va a quemarse la imagen vale entonces con estos filtros lo que vamos a conseguir es dejar que pase más o menos luz y además de una forma gradual por ejemplo imaginaos que estamos no sé grabando un evento en un exterior y estamos grabando por ejemplo unos novios que están entrando a una iglesia y nosotros estábamos entrando de espaldas con un gimbal por ejemplo estamos echando hacia atrás y tenemos una exposición correctos está todo perfectamente equilibrado la imagen no está ni quemada ni subexpuesta está centrado en nuestro 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 histograma nuestro histograma y conforme vamos entrando vamos girando un poquito el disco y vamos a hacer que entre más cantidad de luz porque al entrar dentro hay menos luz está oscura dentro de una iglesia está más oscuro entonces vamos a girar suavemente y vamos a hacer una pequeña corrección sin tener que estar tocando pues nuestra exposición modificando diáframa velocidad de obturación iso etcétera de acuerdo entonces es muy cómodo trabajar con filtros de densidad neutra variables bueno ahora por ejemplo pues estoy grabando me en plan vídeo blog no estoy grabando me a mí mismo y bueno pues tengo una exposición más o menos correcta ahora estaría a contraluz podría simplemente tocar un poquito el filtro y ya pues corregiría si yo me colocó hacia este otro lado pues lo mismo puedo coger y cerrar un poquito y ir cambiando esa exposición si por ejemplo vamos a entrar en una zona en la que vamos a estar ahora mismo estamos en sol nos estamos grabando correctamente expuesto vamos a darle un poquito más así vale si ahora me meto en una zona pues con sombra me encontraría pues que va a ponerse la imagen mucho más oscura entonces simplemente lo que haría es modificar y dejar pasar más cantidad de luz como veis veis ahora deja pasar más cantidad de luz y la imagen está correctamente expuesta este filtro de densidad neutra variable también trae este pequeño tornillo que bueno si lo enroscamos aquí en el propio filtro que tiene un agujerito bueno pues nos va a resultar más cómodo si nos gusta más hacerlo así pues con un dedo vamos a poder ser más precisos y bueno a mí me gusta hacerlo con dos dedos me acostumbrado pero bueno esto es cuestión de gustos si lo hacéis con dos dedos tenéis que tener cuidado que no entre los dedos en la imagen que lo hagáis pues siempre sujetando por el borde con cuidado pero bueno si queréis hacerlo así pues también al llevar este tornillo os puede resultar más cómodo bueno y como veis simplemente girando lo deja pasar más cantidad de luz o menos cantidad de luz de acuerdo tengo la cámara en la mano por eso me temblará un poquito la imagen pero bueno es muy cómodo es muy cómodo trabajar así porque hacemos esa pequeña corrección de forma muy fácil para mí es imprescindible tener un filtro variable y no tener que estar cambiando un filtro por otro sobre todo en estos días así con sol y nubes o cuando estamos en un exterior y en la misma toma estamos entrando en un interior y tenemos pues que modificarlo por vamos por narices tenemos que modificar esa exposición si trabajamos en manual ya sabéis que yo siempre os recomiendo que trabajéis en manual para tener el mayor control de la cámara así que si trabajamos en manual vamos a tener que nosotros hacer esa modificación y de forma muy fácil con el filtro lo solucionas sin insisto sin modificar nuestro diafragma que hemos decidido para tener ese bokeh si queremos un diafragma muy abierto por ejemplo o nuestra velocidad de obturación para cumplir esa regla de 280 grados no tocamos nada de la configuración de nuestra cámara que hayamos decidido nada más empezar a grabar y si hay un cambio de luz ya bien sea por nubes o bien sea porque pasamos de un exterior en el interior pues simplemente dejamos pasar más o menos luz el filtro de densidad neutra lo que va a hacer es dejar pasar más cantidad de luz o menos cantidad de luz y son pues unas gafas de sol para nuestras cámaras bueno como he dicho estos filtros son de la marca nisi vienen en su cajita protegida y además tenemos pues está esta bolsa así de tela que está bastante bien y bueno es cómoda de guardar bueno si estáis interesados en estos filtros os dejo el enlace de compra en la descripción vale simplemente tenéis que entrar en la descripción de este vídeo y pulsáis en el enlace y podríais pues adquirir estos filtros sin tener que estar buscándolos en internet por mi parte nada más si sois nuevos en el canal os animo a que os suscribáis y le deis a la campanita y bueno por aquí os dejo mis redes sociales que pongo contenido adicional y nos vemos en el próximo vídeo